¡Libertad y democracia! ¡Qué he hecho sin leyes para los que quieran los billetes ya! Si tienes un burro, si no estás en el paro, tienes que pasarle un tanto por ciento al estadounidense. Tienes que estar callado y quieto, porque si no te jodes y te meterás alegría. Y aún hay gente que piensa que es mentira, y ven el paraíso donde solo hay portería ya. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, oh, ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!